Vamos a hablar de cosas de Dios. Resulta que fue un 8 de septiembre, 8 de septiembre, pero del año 70 de la era cristiana, cuando ocurre una de las mayores tragedias en la historia del pueblo hebreo, que sin embargo termina siendo un acontecimiento fundamental para definir todo el destino religioso de Europa. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la destrucción y saqueo del Templo de Jerusalén. En el año 70 de la era cristiana, las tropas de Tito Flavio Vespasiano tomaron Jerusalén, destruyeron la ciudad, la saquearon, destruyeron el Templo, le prendieron fuego, saquearon el Templo, se llevaron los grandes tesoros de la tradición hebrea y, claro, derivado de esto, y esta es la situación más importante, viene la primer gran expulsión de los judíos en la historia, porque el imperio romano expulsó a los judíos de Jerusalén. No del imperio romano, lo cual hubiera sido imposible, porque para este momento el imperio romano ya es enorme, pero el imperio romano expulsa a los judíos de Jerusalén y les impone la prohibición de volver a vivir en esa ciudad. Los judíos entonces se dispersan por gran parte del mundo. Del imperio romano, finalmente, algunos judíos van a migrar a Egipto, a la isla de Elefantina, y otros van a mirar hacia el sur, al desierto árabe, donde se establecerán en una ciudad llamada Yatrib, hoy conocida como Medina. Esos judíos serán fundamentales luego en la historia del Islam. Otros judíos van a atravesar el Mediterráneo y van a llegar hasta la Hispania romana, la península ibérica. Esos judíos serán después fundamentales en la historia de toda la tradición española hasta la expulsión de los judíos de España. Otros judíos se van a establecer en el imperio persa y también van a ser fundamentales para la expansión del Islam en el imperio persa. Otros judíos, judíos que ya hablaban griego y no hebreo o arameo como lengua natal, van a ir alejándose cada vez más del judaísmo y tomando las enseñanzas de Saulo de Tarso, un judío fariseo de cultura griega. Y esos judíos serán el origen del cristianismo. Toda esa historia la cuento, por cierto, en un capítulo de falsificar la historia, un capítulo fascinante, según yo, que te puedo decir, y yo lo escribí, que se llama En el principio fue la palabra muchas cosas que no sabe sobre las sagradas escrituras. La historia de cómo se escriben las sagradas escrituras de la cristiandad y de otras religiones, por supuesto, está aquí en falsificar la historia.